¡Yo soy el rey! Un policía corrupto Te doy la oportunidad de pagar por todo el trabajo extra que creas para la policía ¡Eres un maldito! En el lugar menos indicado Tendrá que elegir entre hacer lo correcto o no Tengo que hacer algo que no quiero hacer ¿Entiendes lo que digo? ¡No quiero hacer esto! Nicolas Cage Ojos de serpiente Hoy a las 9 por Global TV ¿Qué demonios? ¿Al menos salí en televisión?